Hola, buenas, os voy a traer un borda conmigo, en este caso veis que estoy con el Butter Keeper y con el Harry Potter Vamos a bordar un ratejo, voy a poner el móvil cerquita, para que yo lo vea claro Y vamos a bordar el Harry Potter He cogido este porque me quiero poner al día con los salts Ya os lo dije y de hecho los dados están siendo un poco extraños porque no estoy Lo que es bordando, estoy viendo por donde me quedé No estoy bordando lo que es, no estoy tirando el dado, simplemente estoy bordando lo que me apetece Entre comillas No estoy siguiendo para nada, lo que es para nada Ningún tipo de orden Ni ningún tipo de... nada Nada, o sea... Deciros que no puedo poner más zoom porque esta cámara no tiene más zoom Aunque puedo mejor hacer algo de esto, un momentito Vuelvo enseguida Lo he intentado pero va a ser que no No, no era plan Se quedaba la cámara muy estable y paso, paso os lo seguro De como se quedaba no me... no Me apetece mucho este Lo que pasa es que había días Que no... no lo... No lo cogía por... entre comillas por la pereza del... del Potter Keeper Porque o estaba usando el móvil para otra cosa O no me apetecía coger el móvil Pero vamos, no es un... No es nada que lo tenga ahí... Perdido, o sea... Que lo quiero hacer De hecho lo estoy bordando con vosotros y vosotras ahora mismo por ese mismo motivo Porque lo quiero hacer A ver, ya He estado bordando a la dama Ya me he puesto el día con la dama El gato steampunk todavía no Todavía Pero bueno Es poquito a poquito Le voy... le voy dando puntaditas y lo vamos sacando No voy a... Bueno, no sé Luego puedo bordarlo y ya está Esta tela la tengo que bordar así un poquito Con un poco de cuidadito Porque como tiene el yurex dorado Hay que llevarle un poquito de mimo Esta tela es de Aliexpress Aunque no lo parezca Es de... es de Aliexpress Me gusta mucho Lo que pasa es que hubo que... Hubo que lavarla Hubo que meter en el suavizante Y ya os digo que después del suavizante muy bien Pero... Destiñó un poco Con lo cual esto después no se va a poder lavar Si lo lavó, pues bajo mi responsabilidad ¿Sabéis? Pero no Con el suavizante Aunque huele muy bien Porque huele muy bien al suavizante Empezó a tirar... Bueno No, no, mi deter... Lo mío no es un suavizante Es detergente para prendas delicadas Empezó a tirar... Tinte de la tela Y se quedó más clarita Pero bueno, no me importa Esa parte no me disgusta Por otro lado Este diseño me gusta mucho Podría perfectamente coger el ordenador directamente Y bordar No haría falta el móvil Y menos por las partes en las que voy Que se ven claramente Por donde... Por donde me he quedado No sería... No sería necesario el... El tener marcado gráfico Lo tengo marcado Porque así sé cuánto porcentaje llevo Del propio gráfico Lo que no sé si me marca esto Es los cuadros en blanco Como... Si fuera un cobertura total No lo sé A ver... Lo que voy a pasar antes con la dama Que... Por no... Porque para lo que queda No voy a estar... No voy a empezar un hilo para... Para dos medias cruces y sellar Sabéis Esto va a ser un poco... Podría decir aburrido Pero no... ¿Se queda ahí? ¿Lo enganchan? No, ¿está suelto? No, no está suelto Venga, va Que aguantas Y ahora lo cierro Sabéis que a mí el revés Me da un poco igual Porque yo lo que quiero que se vea Es por el frente Y el frente se vea bien Pero bueno Tengo que... Tengo que sellar Digo, tengo que coger bien el hilo A ver Esto lo suelo hacer en pocas ocasiones O sea, esto es un truco para pues Te queda poco hilo Y pocas cruces Pues bueno, pues vas tirando así Pero de reconocer que esto es un... Un poco laborioso Me he enganchado Pero bueno, no pasaría nada Venga Porque no va a llegar ahí Y si llega lo corto antes No pasa nada Venga, chiquita Que tú puedes Según in Vamos a enhebrar una aguja No he enhebrado varias Podría Pero sabéis que tengo una aguja por proyecto No uso más Con lo cual Voy tirando mucho Por los colores que lleve Y todo eso Voy a marcar el gráfico Que esto ya lo tengo Hecho hasta aquí Todo esto de aquí abajo Ya estaría Ya tengo Ya veo más Ah, vale Ya sé lo que me había faltado Que hace un montón Que no uso el Butterkeeper Pues hemos guardado 22 22 cruces Un 3,13% Del gráfico Madre mía Y lo que queda Y lo que queda Porque este gráfico Se no me llevó nada más Que 1119 cruces De 35.000 Que tiene el gráfico Voy a probar una cosita A ver si marcas El vacío No Reconoce perfectamente Las cruces Y ha notado Que esto no es Un cobertura total Lo que queda No pasa nada Este se borda muy bien Y muy a gusto La verdad Para que no vamos a engañar Ahí Me cole tirando Ya está Como veis Como veis He bordado Las bolitas Metálicas De esta parte Me puse así Simplemente Para coger el verde Y después De los colores Que me faltaban En ese momento No había No teníamos delimitado El metálico De los de Harry Potter Si no Me lo hubiera quitado Del tirón Pero no lo teníamos Escogido Lo hemos cogido Este mes Solo tenía Pues esta cenefa Y lo que son Las Las banderas Y dije Pues me quito ya El metálico A ver que sea Me quito ya Lo que es el metálico Y ya tiro para adelante Pero bueno No No hay problema Lo que quiero es eso Quitarme Bueno Ir adelantando E ir bordando Poco a poco Hasta ponerme Al día Como del verde Parte es la bandera De Slytherin De este mismo verde Pues si Durante el vídeo Acabo La cenefa Esta Bajamos para la bandera Y ya está Bajamos a la bandera Tampoco es El mayor El mayor problema No está poniendo Cruz por cruz No Con esta labor Me va a dar muy igual Es perfecto Si ya me da igual Normalmente Con esta Me va a dar Un más Así de claro Lo digo ¿Por qué? Porque lo que quiero bordar Es a gusto Ni más ni menos Tengo ganas De coger Tengo ganas De ponerme al día Colosal Por eso me he querido Poner Porque tengo muchas ganas De ponerme a bordar Algunas de las labores Personales Algunas tengo Muchísimas ganas De bordarlas Y También Pues ya veo Me pasa pues como el año pasado Os acordáis que Ya cuando llegaba Final de año Era en plan de Quiero terminar Algo Yo por ejemplo Sé que este es imposible Que lo terminemos este año La dama también La dama también Pero quiero ir terminando Cosas Eh A lo mejor El año próximo Me apunto Lo de Alicia Del 3x1 No lo sé O empiezo Las que quiero empezar En enero Y ya me apunto Al Al 3x1 Para poder Para poder ir terminando Porque es que si no Esto No se acaba Y no No es plan De tenerlas Eternizadas Pero vamos El 3x1 De Alicia De las cositas de Alicia Lo digo por si no la conocéis Aunque me extrañaría mucho Me gusta mucho Porque eso significa Que si te puedes quitar El antojo De empezar algo Porque pues te lo quitas Pero también va restando Y eso es agradable Eso es bastante Bastante agradable A ver Voy a tachar Ya bajar el gráfico Que donde lo tengo No veo bien Lo que me queda Por arriba Ahora sí Ese plan Me gusta mucho Pero yo por ejemplo Ahora mismo Todo lo que tengo Es prácticamente empezado Bueno Las labores personales Que tengo así En danza Las 6 que tengo En el En los dados personales No son Bueno Si una sí Pero hay Dos que no son Bueno Las otras dos No son nuevos Empieces De este año Para nada Son Las más antiguas Que esas me gustaría O pegarles Un muy buen empujón Luego las más pequeñas Acabarlas Tengo a la Todos viendo al lado Si escucháis ruiditos Tengo a la Todos viendo al lado Y a Canaris Jugando al lado Así que No os Preocupéis Por eso 1, 2 y 3 Vale Pero ese más o menos Es mi plan O sea Quiero acabar Acabar labores Pero es eso Voy a empezar Las que quiera En enero No van a ser tantos Como fueran Dicenme Ni de coña Ni por asomo Pero Ya está Ya luego Somarme A ir terminando Porque no es plan No quiero desvelaros Cuáles quiero empezar Porque a lo mejor Cambian Es posible que cambien Más si entro en los juegos Algunos regalos O algo Si quiero bordar algo Para alguien O algo Pues entonces Eso cambiará Pero A ver Pero bueno Hay que Hay que mirarlo A ver A ver Voy a marcar Un momento Sí A ver que no la lié Un momentito No suele ser esa mi forma De empezar precisamente Porque luego aquí Porque luego aquí Me quedo corta Pero bueno Tiro los dos Sí Bien Pero no está Estoy fuera de foco Perdón Ya estoy Ya he vuelto Tengo ahora mismo De que son 19 labores en marcha Me parece una pasada Me parece una santísima pasada Y eso tiene que ir bajando Más que nada Porque van a ver nuevas Pero eso tiene que ir bajando Tengo algunas que se pueden ir rápido Entre comillas Pero otras que no Por ejemplo este año Espero que se vaya La cara del gato Que eso ya lo he dicho Y pues No puedo prometer Muchas más Pero me gustaría Que alguna más se fuera Y levantando otras Eso sí Aquí Vale Estoy contando Estoy mirando y contando Por eso por lo más general Cojo los Los que son impresos Para no tener que estar Pues esto Mirando el esquema Contando Mientras estoy grabando Porque puede haber Silencios puntuales Que no son Que no es claro He grabado en borda Porque no quiero grabar avances Todavía no es Todavía no es fin de mes Para grabarlos Y no tengo grandes avances Como para decir Ay los tengo que grabar Antes de tiempo No Y prácticamente Aunque casi los tuviera No es No es Sabéis No es tiempo todavía De grabarlos Por lo demás No estoy bordando eso en exceso Pero bueno Poco a poco Poco a poco Es como esta Pero al revés Básicamente es como esta Cenefa Pero al revés No sé lo que me pondría Hoy al día Porque hoy Me toca Hoy quiero estar con este Pero vamos Si consigo Acabar la cenefa Y si me pongo Con lo que es Con el metálico Sería una pasada Pero sería hasta Factible ¿Sabéis? Vaya El metálico Sí o sí Tengo que hacerlo Con cera Hay que encerarlo Porque si no No Y uso el de DMC No os penséis que estoy usando Nada de Aliexpress Ni nada Tengo Compré los de Igual que los hilos de estos Este hilo es CXC De dos etiquetas Igual que es CXC de dos etiquetas Los metálicos son de DMC Y necesito Cera Para bordar con ellos No me molestan Pero necesito Cera Voy a marcar El gráfico Tres Dos 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 Uno Sabéis que compré Todos los hilos Del Harry Potter Pero tengo una lista Por si me faltaran Por si me fueran faltando Poder pedir De nuevo Vení un pack De Estos fueron Cien directamente Estos sí que fueron Cien hilos Pero suelo coger Pues en paquetes De 50 O así Para que Para no tener problemas No suelo coger En paquetes De 50 Que eligen los colores Te los trae hasta Vale Vamos con ello ¿Qué más? ¿Qué más puedo contar? No mucho No estoy grabando el dado Realmente Aunque lo veréis después A final de mes No lo estoy usando Cada 15 días Por eso Porque no estoy siguiendo Un ritmo de bordado De todos los días Ni siquiera Para la cara Del gato He podido He podido Eso sí He podido avanzar Con la cara Del gato Un poco Y he podido Ya voy por el color Número 6 Yo estaba empecinada No sé por qué Que el 7 Tenía dos Dos recargas Pero no Simplemente Es la que tiene Espero no haber perdido La otra recarga Si la tenía Pero creo que no Ahora que recuerdo Es otro El que tiene Dos cargas De azul Y no me acuerdo Cuál era mi mismo Pero bueno Otro Otro de los que llevo En danza Así que por esa parte Pues me será más llevadero Intentaré Ir bordando La cara del gato Poco a poco Para poder llegar A diciembre Con ella bordada O antes Si fuera antes Sea leche Porque podría coger otro De los impresos Que tengo Que tengo Tengo bastantes Y si oye Si a prueba Si caen dos Caen dos Pero no creo No creo que se dé Tanto Pero si puedo Para que nos vamos a bañar Si puedo lo haré Ya no estoy en la oficina Ya estoy en casa Menos mal Con lo cual También tengo Un poquitito Más de tiempo Con lo cual Espero poder bordar Un poco más Pero esta semana No he podido Tengo que hacer Otros recaos Y la aguja No ha sido Prioritaria Cosa que pasa Con este Si que suena Al cruzar Al pasar la tela Con otros A lo mejor no Pero con este Si que se nota El sonido del hilo En cámara No creo que se esté Que se esté grabando Pero bueno Si que se nota Alguna vez En cuando Que se anuda Un poquito Pero no es No es nada Que no se pueda arreglar Hay quien directamente En cera También estos Es una buena opción Y si es una Ida 18 Es necesario Prácticamente necesario A ver que marque Marcas cada poquito Si Para no olvidarme Hay algunos Que no hace falta Ni que marque Por ejemplo La dama No estoy marcando Para nada Y sin embargo Este Estáis viendo Que voy marcando Cada poquito Y más con un borda Para que nos vamos a engañar Y más con un borda Mi idea era Pues hacerme Pues con algún Sal más Ponerme al día Este mes Si puedo ponerme Con Dos más al día Sería la leche Pero Ay, ay, ay No, aquí no A veces pasa esto Con el del yurex Con el yurex dorado Que no es exactamente El punto Donde deberían meter la aguja Entra Porque entra Pero está por en medio De la trama No sé si pasa solo con esta O con todas Pero vamos A veces pasa eso Que metes la aguja Por donde no es exactamente Pero no, así esta tela Me sigue encantando Pero muchísimo 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 Me parece una pasada de tela Me parece que queda preciosa Así que por esa parte Me está gustando mucho También quiero en breve Empezar con los Monigotes O sea, en breve No sé cuándo empezaremos Creo que ya este mes Que viene Junio Creo que ya empezaremos Con los monigotes Porque ya los que dan Son Eso Ron, Harry y Hermión Así que por esa parte Espero que en breve Pero en breve Empecemos Vamos a mover esto Que lo tengo tan arriba Que no Y tan ampliado Que no veo Me toca estar moviéndolo Cada cierto tiempo Bien Con la dama ya me ha pasado Que me ha sido mucho más fácil El bordar El bordar este mes Porque claro Con la dama estaba al día Con la dama me puse al día El mes pasado Con lo cual no me fue tan Tan complicado Ni tan extenso O sea, no me pegué una panza Con la dama Al contrario Estaba ya Tal cual lista Para bordar Así Por esa parte Estupendísimo La verdad Luego claro Con el Del calendario Pero menos El calendario También lo llevo al día Se fue muy fácil Y este Pues bueno No está siendo complicado Para nada O sea Este es muy facilito También Y se borda bien Poco a poco Y poquito a poco Me iré poniendo Me iré poniendo al día Con todo Y ya lo llevaré normal Y ya podremos Coger otra variedad De labores Para ir avanzando Pero es eso Poco a poco Y hay que ponerse al día Sin agobios Sin prisas Entre comillas Y obviamente Disfrutando Lo que se está haciendo Porque si no No tiene gracia Si no disfrutamos Lo que se supone Que es un hobby Mal Deja de ser un hobby Y se convierte En una obligación Y no Eso sí que no Que yo me comprometí A entregar los sales Y ponerme al día Sí No dije cuándo Me iba a poner al día O sea yo dije Yo me apunté a los sales Con unas condiciones Pero ya está Si yo voy a retrasar En algún momento Me pondré al día Y acabaré Pero Pero quitando eso Ya Voy a intentar Y por esto Mi niño y mi niña Seguimos un quince de la impresa Para bordar Lo bordas conmigo Para no preocuparte De contar Y más cuando es un gráfico Que no te acuerdas No te conoces Para ti no tiene ritmo O sea por ejemplo Antes he cogido la dama Y como era una parte Con unos colores Que era En estas figuras Que además se repiten Se hace esto Esto y esto Pues no tenía ni que mirar El gráfico He bordado sin mirar El gráfico Porque en cuanto he visto El patrón He tirado para adelante Pero este es que no Podría mirar la otra hoja La verdad Pero no Me la tengo cubierta Por la mano Prefiero Prefiero mirar el esquema Me fui a mirar el esquema Sé que el Harry Potter Era uno de los que no había cogido nunca Para abordar así En vivo y en directo Este es uno de los que no había cogido nunca No sé por qué realmente Bueno sí porque Tengo que estar contando Mirando el Potter Keeper Y eso da un poquito de pereza Por ese motivo Pero no es Nada así que no se pueda Solventar Pero bueno Voy a ir cortando aquí Más que nada porque mi cámara Estará a punto de apagar Me acabo de dar cuenta Mirando para arriba Que no tengo batería Muy feliz yo Me he puesto a grabar Y no he cargado la cámara Ole yo Porque sí Qué chula soy yo No me he dado cuenta La verdad Y en breve se va a apagar Así que nada Sé que ha sido pequeñín Sé que ha sido chiquitajo Pero Creo que es la primera vez Que he abordado a Harry Potter Eso Con vosotras Y vosotros Espero que os haya gustado Yo me quedo aquí a verlo Que avanzo Eso lo descubriréis Cuando suba lo de los dados Porque ahí sí que voy a poner Avance de hoy Bueno de hecho probablemente Avance de este fin Porque creo que este fin Va a ser todo, todo, todo Para Harry Y no me pongo las pelis Porque no se me ha ocurrido Que Que no es mayor problema Ponerme a abordar a Harry Potter ¿Sabéis? Y ponerme Y ponerme las pelis Mientras lo abordo Lo malo es que se me van a hacer Malo algún día sin pan Como me ponga los ¿Veis como se me corta? Un besazo enorme Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos